buenos días tardes o noches estamos en otro vídeo que sería siendo de preguntas y respuestas para el canal ustedes saben pues un vídeo para poner sus preguntas si yo las contesto si o no? si o no? si o no? bueno contestaré solo una, preguntas de solo una persona porque a los otros no les da la flojera de no hacer las otras preguntas a ver que piensas subir en el futuro? la pregunta y eso sería de seguir con la serie de super oso seguir con series como la de mario igual y proyecto nexus, no saben que es un proyecto nexus? en unos días se lo averiguaran, no sé cuánto tiempo pero se lo averiguarán que te voy a hacer vídeos en youtube? me guié de unos youtubers el primero de super oso sería el de de mario dimension, créditos a de mario dimension, me inspire a ser la de super oso pero lamentablemente pero lamentablemente él ya está retirado de seguro este youtuber este youtuber este youtuber nomás este nomás este estafa, estafa a ver como este también me guió otro youtuber que se guía ferman flow y otros y otros, no sé, no sé, no creen que soy el único a ver comisa favorita enchiladas suizas y sopa de tortilla juego favorito no sé si te refieras al a los favoritos favoritos o nomás uno pero pero pues se merecerían los si son de todos sería los juegos clásicos como defender pacman asteroides este metal slug snowballs snowbros y esos y unos nuevos pero si te refieres a un solo único sería siendo Devil May Cry serie favorita fan bone mientras que ver nicolas ya van a acabar y cuál es tu snaf favorito el el 2 es una mecánica buena y como extra también me gustan los de jolibis y jolibis son fan games por supuesto por supuesto qué te gustaría hacer en youtube no lo sé no en serio no lo sé o no lo sé tú dime tienes hermano digo digo este podríamos hacer una llamada para hacer una entrevista me encantaría que alguien me entrevista es obvio que sí te voy a entrevistar pero porque dónde por 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 mit o por whatsapp tú dime mis hermanos si uno menor yo sería siendo Mario y el Luigi y ustedes dieron es que el Luigi no es el el Luigi es el el mayor no Mario es el mayor cuál es tu objetivo youtube de tener las cuatro placas La de ¿Qué? La de plata, la de oro La de diamantito Diamantito Y la de rubí Creo que eso existe ¿Cuál es tu objetivo? Ah, sí, eso yo leí ¿Qué edad tienes? No te voy a decir mi edad Háblase porque estoy malo de la tos Ay, dije tos y ya me dio Play o Xbox Es obvio que el Maxbox ¿Por qué? Porque yo tengo un Xbox Bueno, no un One, sino un T60 Y es la mejor consola que he jugado Bueno, antes mi tío tenía una Play Me la prestaba, pero Ya no, ya la vendió Bueno, eso sería todo Espero que les haya gustado mucho Y que Dios los bendiga Bye O antes de Quisiera decir algo En unos días O no sé cuándo Voy a subir A lo mejor, tal vez Voy a subirlo hoy O mañana O tal vez No sé Pero Voy a subir Que es el proyecto Nexus Si ven Si ven Si poseen la atención Dije que había un proyecto Nexus Con Con este Con este nombre FN A F Tendrá que ser el proyecto Nexus Bueno Nos vemos En la siguiente Preguntas y respuestas Si quieren dejarlos Y Y a los que no dejaron Sus preguntas Coño de la Más Es que la Puta Mierda Te Bat Mierda Mademe Muchas gracias